¿Qué tal doctor? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día Danilo, gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. En principio para preguntarle, sí que están durante la jornada de hoy recorriendo las fiscalías de aquí de esta zona norte, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estuvimos hace una hora en las dos fiscalías de aquí de Varadero, charlando con los fiscales y con el personal. Luego pasé y ya terminamos una visita institucional a la señora Intendente y estamos saliendo para San Pedro, donde tenemos una serie de actividades allí también. Allí al mediodía va a haber una charla, ¿verdad? El objetivo que tiene la Procuración para este año. Sí, vamos a dar una charla sobre algunas cuestiones técnicas y vamos a presentar nuevamente, ya lo hicimos el 20 de diciembre en la ciudad de La Plata, el plan estratégico para el diseño 2018-2027, los lineamientos, por supuesto. Eso está previsto que se haga hacia el mediodía. No lo quiero demorar más, pero tengo dos preguntas que son para hacerles que imagino la comunidad que lo esté escuchando en estos momentos, porque si alguien dice, bueno, cuando hablamos de la justicia y demás, ¿con quién tenemos que hablar? Y con el procurador, y hoy tenemos la suerte de hacerlo. Doctor, cuando uno escucha la frase, la justicia no funciona, que, bueno, hay que trabajar en nuevas políticas de justicia criminal, digo, ¿cómo se fortalece la justicia en ese sentido? Hay bastante para hacer y nosotros estamos trabajando mucho en distintos aspectos. Uno de ellos es mejorar la imagen y el prestigio que la justicia tiene en la sociedad, en la población. Si nosotros no mejoramos esta imagen, este prestigio, va a ser muy difícil hacer el trabajo porque se pierde confianza, que es lo que ha sucedido. Es una de las instituciones con menor índice de confiabilidad de parte de la sociedad. De modo que esto hay que hacerlo. Y para ello hay que hacer un trabajo profesional, hay que trabajar de manera transparente. Nosotros hemos incorporado mecanismos para presentación de declaraciones juradas abiertas, es decir, la sociedad en poco tiempo más va a poder ingresar a la página del Ministerio y ver cuál es el patrimonio de cada uno de nuestros integrantes y ver la evolución. Estamos tratando de tener acceso constantemente a partir de las escuelas, de las empresas, de distintos organismos intermedios con la sociedad, capacitando a nuestros profesionales. Además, es un punto clave. Y definir y redefinir política criminal en función de cuatro objetivos que hemos determinado como prioritarios, que son combate a la violencia de género, al robo con armas, que deriva habitualmente en homicidios, a la corrupción y al narcotráfico en lo que tiene que ver con el narcomenudeo, que es competencia nuestra. Es una tarea muy apasionante que estamos llevando adelante y tenemos confianza y lo estamos ya percibiendo de que va cambiando el humor de la sociedad respecto a la justicia y tener la expectativa de que haya un ámbito al que puedan recurrir cuando tengan algún problema. Acá en el caso de Varadero, dos unidades fiscales que están a disposición de la población para poder acercarse y hacer todas las denuncias que quieran hacer. Doctor, y lo último, en esto también entra en juego y en debate de la edad y de la imputabilidad, porque también sabemos que hoy la mayoría de los delitos se cometen por parte de menores, que muchas veces son utilizados hasta como nexos por parte de delincuentes que los envían y los ponen en los lugares de las escenas de los hechos que ocurren. Digo, porque sabe que la imputabilidad momentáneamente hoy no es de detenerlos, ni mucho menos. Es exactamente como usted lo dice. Nuestra impresión es que hay que hacer un tratamiento, un abordaje integral a este problema que tiene que ver con la adaptación o redactación de los menores que cometen delitos y con una buena asistencia y seguimiento en lugares que no son de detención, justamente por su inimputabilidad, pero que sí tienen que ser lugares en los que se vaya asistiendo al menor y a su familia en un proceso de redactación. Y esto es lo que venimos proponiendo, es lo que se está haciendo en forma conjunta con los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido. Le dejo un gran saludo. Gracias, Danilo, por el llamado. Un abrazo grande y un saludo a toda la población de Baradez. Muchas gracias. Gracias. El doctor Julio Contegrán, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, hablando con nosotros, quien además está acompañado por el Fiscal General de San Nicolás, el doctor Héctor Tanús, Claudia, ¿verdad? Sí, sí, así es. Está acompañado con él, como vos dijiste, Dani, acá justo ya están saliendo, rumbo a San Pedro, como él decía, también para seguir recorriendo los municipios de la zona. Recordemos que allí se va a hacer al mediodía una charla donde la conferencia tendrá como objetivo cuáles son los lineamientos que tiene la Procuración para este año. Y digo, cuando uno habla, porque la realidad es esto, muchas veces nos enojamos y nos embroncamos y decimos esta justicia de miércoles que no hace nada, que entran por una puerta, que salen por la otra, que el fiscal esto, que el juez el otro, que la policía lo otro. Digo, uno de los responsables con quienes nos debíamos, de alguna manera, estas preguntas. Lamento por ahí el poco tiempo, porque la verdad que para hablar con el doctor Contegrán tenemos para hacerlo largo y tendido, ¿no? Sí, un tema muy desarrotado. Además, una persona muy accesible, debo decirle. Sí, sí, muy amable. Sumamente accesible. Enseguida que subí las discolinatas para el despacho de la intendenta, justo salían de la reunión y Fernanda justo me miró y como diciendo, estás acá. Y así que enseguida, muy accesible, muy amable. Dice, vamos abajo para menos ruido porque había gente arriba en el despacho. Así que no, muy accesible. Y la verdad que como vos decías, Dani, es un tema a desarrollar muchísimo, ¿no? Para dialogar bastante, porque ahora estamos hablando de la justicia, que es lo que todos siempre reclamamos, ¿no? Sin dudas, y es el hombre que hoy tiene, de alguna manera, la responsabilidad de llevar a cabo todas estas políticas relacionadas con la justicia. Claro, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, acá está justo ya subiendo a... Vienen en dos coches, ¿sí? El procurador Julio. A ver, me corro, porque ellos están sacando fotos. ¿Está bien, está bien? Después va otro vehículo que también, con sus respectivos choferes, que ya se van rumbo a San Pedro. Bueno, muy bien, muy buena la nota que hemos conseguido desde ahí, Claudia, ¿eh? Sí, perfecto. Muchas gracias por el contacto. Volvemos enseguida. Dale, hasta luego. Nuestro móvil, allí en la municipalidad, donde llegó hace un rato el procurador general de la provincia, el doctor Julio Contegrán, acompañado por el fiscal general de San Nicolás, el doctor Héctor Tanús, que estuvieron esta mañana en la Fiscalía de Varadero y luego en esta reunión que mantuvieron con la Intendente Antonihevic. ¡Gracias!